Buenos días compañeras en estudios de HCH Televisión Digital. Efectivamente, en la ciudad de La Ceiba se continúa con la programación que se había establecido de la entrega del documento de identificación nacional DNI. Ya la población ceibeña desde muy temprano se ha estado ubicando en los puntos que se han anunciado este día, ya que hoy se está entregando la documentación en el sector de Plaza Premier, el Toronjal, también en Megaplaza, también en Uniplaza y aquí en la municipalidad, en los bajos de la municipalidad ceibeña, donde prácticamente los señores del programa Identificate habían anunciado que desde las 8 de la mañana iban a comenzar a hacer la entrega en los bajos de la municipalidad. Lamentablemente parece que no hubo coordinación, como pueden observar ustedes, una gran cantidad de ceibeños se encuentran haciendo fila en los largos de lo que es el Parque Central, a raíz de que los coordinadores del programa Identificate no coordinaron con la municipalidad para que la población los esperara, por lo menos en los bajos de la municipalidad. Bajos que prácticamente están cercados, con una cerca que pusieron los miembros de la municipalidad, donde deberían de estar los ceibeños esperando a que lleguen los señores del programa Identificate. Hay personas que llegaron desde muy temprano a esperar a que llegaran los señores del programa Identificate y pues como pueden observar ustedes, hay muchas personas ya de tercera edad y de todas las edades. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Temprano ya. Desde las seis de la mañana para ubicarse uno mejor, ¿verdad? Pero vemos que hay mucha gente que está sufriendo las inclemencias del sol. Está bárbaro este sol acá, ¿verdad? Sí, así es. Tienen que esperar, porque ya se aproximan las ocho y no han llegado estos señores con la documentación. Sí, es correcto, ¿verdad? Y hay que llenarse un poco de paciencia, ¿verdad? Nos queda de otra, ¿verdad? Nos queda de otra y así tener la esperanza que hoy nos entreguen ese documento, muy importante. ¿Aquí se enroló usted en este lugar? Sí, en la ceiba, aquí. ¿Aquí en los bajos de la municipalidad? No, en el Betel. En el Betel, ah, bueno. Sí, pero hicimos la solicitud y dice que aquí está hoy. Aquí iban a estar hoy acá. Bien, como pueden observar ustedes, ha habido un poquito de desorden, ¿verdad? Porque lo hubieran ubicado acá abajo. ¿Es lo que esperaban ustedes? Sí, claro, porque nosotros pensábamos que iba a ser allá adentro, que íbamos a estar haciendo filas, siempre con las medidas de bioseguridad, pero tenemos que tener paciencia. Para ubicarlos aquí, para esperar el momento que lleguen, sí. Bien, usted también madrugó hoy, ¿verdad? Sí, antes de las siete yo ya estaba aquí y estamos esperando que los despachen. ¿Habían dicho que en los bajos de la municipalidad? Sí, ellos pusieron el aviso y entonces que solo los sábados iban a entregar las tarjetas. Entonces estamos esperando a ver qué resuelven ellas. Bien, así es de que se está en espera que lleguen los señores del programa. Identifícate que no han aparecido cuando ya se aproxima a las ocho y a las ocho de la mañana habían anunciado que estarían haciendo la entrega de los primeros documentos en este sector. Luego de que vengan a las ocho tendrán que ubicarse, instalar las cajas, luego instalar el equipo, lo que indica de que la entrega comenzará después de las nueve de la mañana. En los otros puntos que hemos mencionado, pues ya hay bastantes seiveños en espera de este nuevo documento. Nosotros nos mantenemos al pendiente, recordándole a la población del departamento de Atlántida que estamos listos para atenderle cualquier denuncia que se genere en su comunidad. Nos pueden llamar al 9812 8415 durante el fin de semana. Lógico, después de que salgamos de este contacto, porque nos han estado llamando también en este momento. Y no podemos interrumpir la comunicación en este instante. Esto es lo que tenemos que informar. También vemos a una señora, antes de irnos, una señora que está aquí con su niño, haciendo pues este enorme sacrificio. Llegó temprano también, ¿verdad? Sí, llegamos a las seis de la mañana porque para salir temprano, ¿verdad? Le ha tocado estar chingando. Sí, la niña, porque no tenemos con quién dejarla, lo tenemos que traer. Mire, esto es lo que está sucediendo en la ciudad de La Ceiba. Los señores del programa Identifícate, pues no aparecen por el momento. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de José Contreras, Ramón Maldonado. Muy buenas. Bueno, muchas gracias.